Sí, pues sabemos lo que es Tigres. Es un equipo que siempre está en los primeros lugares peleando y sabemos que tiene jugadoras que están en selección, muy buenas, pero estamos listas para enfrentar a quien se nos ponga. Depende el clásico más de las individualidades o del trabajo en conjunto, porque a veces los partidos suelen ser cerrados, pero una individualidad termina definiendo el rumbo de un partido y en esta clase de partidos pues las dos cosas pueden ser importantes, pero para ti, ¿qué crees que sea lo más importante? Para mí es el equipo, o sea, sí hay muchas individualidades que siempre a minutos finales son las que van y rompen el marcador, pero eso viene de atrás de un equipo que viene, como se te puede decir, viene en conjunto para terminar esa jugada, o sea, siento que el equipo y el conjunto es el que determina estos partidos.